¡Suscríbete! Ya veis, tengo la reacción hecha del tráiler, que estaba yo emocionado. Nuestro colega Fede Álvarez, que ha hecho unas películas de puta madre, como el remake de Evil Dead, como las de No Respires, son cojonudas, películas ejemplares, películas potentes, con personalidad, sin mamoneos, sin chorradas, sin mierdas woke, ni nada. Ahora vendrá alguno, pero si aquí hay una protagonista mujer y el cibor es negro y no sé qué, gilipollas, y la tenis de Ripley, ¿y qué? Idiotas, es el típico ejemplo que ponen los cuñados para decir que esto de la feminista, no, la feminista, la fémina, la fémina empoderada, ¡Empoderada! Esa no es nada nuevo, eso ya estaba ahí. O sea, que tampoco, pero es que además es como si fuera un homenaje a las otras de las películas, copian cosas, es que yo me aburría desde el minuto uno, desde el minuto uno yo estaba aburrido, pero no por mi actitud, yo llevaba buena actitud, estaba motivado, pero dije, hostia, esto no va a estar bien, esto no va a estar bien, esto va a ser una mierda, esto va a ser una mierda. Pero... Aburrida, no cuenta nada, es que no cuenta nada, dura dos horas, porque haces una película sin contenido, que solamente es de acción y terror un poco así, un survival chungo, que ni siquiera aporta frescura. O sea, lo más original que hay es la mierda esa de la tía que pare el bicho ese, que es medio humanoide, que es asqueroso, que está guay por la grima que da la cara del hijoputa, que asco, pero es que eso lo han copiado de la de Resurrection. O sea, es que todo, luego lo de los centollos ahí corriendo, ¿no? Que no puedo yo, que no puedo con esta mierda, yo no vuelvo al cine. O sea, ha sido, bueno, tirar el dinero o no, porque, bueno, es una película que, bueno, no es para verla en el cine, de verdad. No es para verla en el cine. Es que hace buena a Prometheus o a Covenant, es que, joder, bueno, tanto no, eh, tanto no. Los Alien, pues lo de siempre, es que no, no sé, es que no sé. Mira, mira qué boca. Y ya está, si es que no vale para tomar por culo. No hay nada que comentar. No tiene contenido, no tiene una historia, no tiene algo guapo. Ni siquiera tiene, ni siquiera es fuerte, que la gente decía, ah, es que es muy salvaje, es Gorex, no se ve nada. Hay uno que le cae la sangre, el ácido, de los Alien, ya sabéis que la sangre es como ácido. Y se le empieza a deshacer las manos y se ven un poco los, pues los, las falanges, ¿no? Y, y dices tú, joder, pues que se le caiga en la cara y aparezca, o que de repente, ni siquiera se vea como se deshace, pero que se vea el resultado y el tío todavía sigue vivo, pero desfigurado, medio esqueleto, que, y dices tú, hostia, que hay un zombie aquí ahora, o qué. Y estaría bien, ¿no? Y ya tienen que renovar esta mierda, o sea, es que, pfff, estaba pensándolo, ¿por qué no meten más bichos? O sea, que no solo haya xenomorfos, que haya pues otras criaturas, critters, hacer un crossover con los critters, ¿la habéis hecho con el repredador? Pues hacer uno con los critters. Que pega muy bien, ¿no? Que hay unos cazarrecompensas. Que vayan, yo que sé, ¿quieres ir a las frikis? Yo te puedo dar. Yo habría hecho esta peli de puta madre, joder. Joder, me veo gordo aquí, en la, yo que, con la barba así y tal. Y parezco además con la gorra, yo que sé, pero es un cazador de caimanes, ¿no? Vaya pinta de, de cuello rojo tengo. ¿Veis? ¿Qué pasa cuando la película no da que hablar? Pues que me ponga a decir pálidas. Me cagreñas, ¿eh? Esto también hay que cortarlo. Chaval. Mira, mira. Mira, como decía una, que tengo ricitos. Me decía, ¿tenes ricitos? Una niña. Que daba clase yo de dibujo y pintura. Que tienes ricitos. Pues eso, chavales. Que la podéis ahorrar. A ver, ¿habrá alguno que me diga aquí que está guapa, que le gusta? Y yo lo respetaré, pero a mí me parece una puta mierda. Pues como Indiana Jones, la última. Creo que la anterior, la última vez que fui al cine solo, bueno, no, aquí no, porque he ido con Beatles de los garajes. A él le ha gustado un poco más que a mí. Pero bueno, ya lo dirá. Que me estaba revolviendo, vamos. O sea, que me he cambiado de postura, que no sé qué. Pero bueno, luego hemos ido a comer unos pinchos ahí. Bien, pues sería mejor. Me he calmado. Pero si yo he grabado cuando he salido, salió una mala hostia. El Fede Álvarez se le ha quedado grande. Se te ha quedado grande, Fede Álvarez. Esta película. Con lo bien que has hecho las otras. Y nada. ¿Qué más he visto por ahí? Tengo otras películas que comentar mejor. Mira, así de bichos arácnidos. La de Vermin. Esta francesa de las arañas, mil veces mejor. No tiene que ver. Pero por comentar algo. Que vale alguna review. Bueno. Y de aquí nada. No vale patamar por culo. Bueno.